muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de monster boy episodio número 3 y bueno como recordaréis en el anterior episodio estuvimos entrando en el bosque nebuloso en busca de un orbe de el primero de unos cuantos que hemos de encontrar para que se supone que con eso podremos deshacer en los hechizos que está lanzando nuestro tío y que está convirtiendo a todo el mundo en animales vale unos han salido mejor para os que otros lo digo de animales porque nosotros ahora mismo lo que somos somos un cerdo vale así que nada conseguimos en el último capítulo ya dentro del bosque una llave que nos abre el paso a las profundidades de ese bosque y en el que parece que sí que ya ahí encontraremos el orbe que tanto ansiamos y que tanto tiempo llevamos buscando así que nada vamos allá vamos a ver si lo encontramos y a ver qué nos depara la aventura hoy muy bien abrimos puertecita hacia las profundidades del bosque bueno como también sabéis ya descubrimos el rayo tenemos la habilidad está del rayo y ya fijaros que iba a saltar encima pero aquí no puedo bueno mira un corazón nos podría cargar realmente un nuevo power of the rayo vale mira esto creo que es un tele por con esto sí que podemos viajar ya a otras zonas y esto me gusta me gusta en el sentido de que básicamente si tuviera el dinero suficiente ya pues podría ir a mejorar cositas y no te y no descartaría ahora mismo hacerlo a ver voy a hacerlo además así mira en ninguna prisa porque mientras él mientras esto me vuelva voy consiguiendo monedas qué haces qué haces qué pretendías toma ya mira moneditas moneditas perfecto voy a farmear un poco de las monedas porque me interesaría antes de seguir avanzando mucho poder hacer el tele por aunque podemos mirar por aquí si también hay algún enemigo era uno de los mapaches niños hola dónde está tu hermana se ha llevado una seta muy grande fea se la ha llevado perdón quiero rescatarla pero me da mucho miedo ve tú me encargo tú vuelve a tu casa que es segura gracias señor vale tenemos a uno de los niños rescataru ya claro esto está cerrado pero esto es donde la casa del herrero no perfecto bueno pues vamos a seguir un poco así que me gustaría ya os digo poder mejorar un poquito al personaje porque aquí es que el problema que vale mucho dinero y si no nunca podré hacer otras cosas entonces seguimos al que dice si no quiere sacar convertido en un montón de huesos no olvides usar una poción protectora contra veneno vale suerte para ello toma ya se me ha ido fíjate vamos a aprovechar bien lo he pasado bien aquí hay algo no puedo abrirlo tío porque no me deja abrirlo cabrones oye yo creo que puedo hacerlo no mira que bien toma ya con mi barquita sabes mientras no hay enemigos yo creo que se puede hacer no oye no me he caído no he necesitado poción eh hostia mira cuántas setas tíos toma ya toma ya estoy a tres eh de tenerlo aquí habrá algo que hay aquí eh una trufa de esas no y a ver esta que hace me dará un nuevo poder me ha tirado un pedazo tío hostia el viento es ahora tu arma los tornados siguen el suelo y rebotan de las paredes hiriendo a tus enemigos se encuentra más trufas para matar más tornados vale vamos a probarlo no vamos a probarlo con todos estos a ver hostia muy bien eh buah es destructivísimo genial está muy bien este ataque mira tengo justo 200 el problema es que ahora el teleport no me lo puedo jugar aquí bueno estos salvos son muy fuertes eh también os lo digo bueno bien esta zona mucha seta la bien y esto vio el corazón y me pillo esto genial mira que hay otra fuente de partida guardada vamos a mirar el mapa vale ahí hemos visto que había cosas y quedaban marcando ellas mismas realmente yo pensaba que en este juego necesitaba un unos marcadores para el mapa pero veo que ellos ya van más cuando encuentras cosas que lo van marcando ellos o sea que parece que haga falta no aquí debe haber un jefe pero sabéis que os digo que me la voy a jugar porque es que no vale la pena la verdad mira si hay un orden vale esto es fácil parece 1 2 3 ahora yo sigo el orden 4 pues esto he seguido un orden pero no no sé si lo he hecho bien a ver hay tiene pinta de que será un puzzle esto para abrirlo necesitaré resolverlo de alguna manera mira el 4 es esta cara ok será esta el 2 es la cara empanado ya la tengo bien el 2 vale mira el 3 3 cara triste y 1 vale 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 ya está yo creo que está ah lo he hecho al revés vale lo he hecho al revés ahí sí bien llave de seta esta llave de una puerta cerrada en alguna parte del bosque en alguna parte o sea básicamente delante de ti imbécil bien vamos allá o que alguien me baje de aquí hostia es champiñón bien vale esto es fácil eh lo único que tengo que vigilar vale voy a pillar el boomerang vale que no me de para fuego hostia me va a dar ahí tío bien hola tío que cuca que claro el problema es que te caen encima tío ahora puedo pasármelo así oh realmente hostia esta nueva esta es la nueva a putada que tengo que hacerlo todo otra vez así que estaría bien invertir al menos en comprar yo creo mira quizá el boomerang va muy bien es muy caro el cabrón vale hay que gastar tío para ganar hay que gastar yo no quiero gastarme es lo otro tío voy a intentarlo así a ver qué pasa hombre que sí como que me ayudan o que ahora me está tirando corazón el de gracia yo no quiero que me ayude bien ahí cuidado ahora bien vale no bien vale tiramos fuego rayo se acabó chaval guau guau mira 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 yo preocupado por no coger dinero tío me cago en pues podría haberlo pillado si me han dado 600 ahora se ha ido la seta esa fea sí no te preocupes encontrar el modo de bajar vale y cómo lo hago para bajar tía es verdad ahora que lo dices vale ya lo veo a ver digamos esto bien a ver tía ah vale rayo no bien y combinarlo con el boomerang quizá tía siempre a veces con el rayo y aquí que no voy a llegar ahí es que no puedo llegar no llego ahí más armas tengo que pueda usar el fuego quizá en serio tío de después salvarme señor cerdito prometo nunca comerme a otro de los suyos no pasa nada está bien sí supongo que alejarme de la forja de papá no era buena idea estarán enfados mamá y él lo importante es que está sana y salva y fuera del estómago de una seta gorda vamos te llevaré a casa gracias señor cerdito bueno bien misión cumplida gracias por reunir a nuestra familia aún tienes que arreglar lo de nuestras formas has encontrado el orbe sagrado ese no supongo que las leyendas son solo eso has registrado la zona más profunda del bosque es oscura pero seguro que ese hocico te ayuda gracias por la idea iré a mirar ah como si un gorrión tripón fuera capaz de subir ahí abajo sí que puede papá venció al rey champiñón guerrera pozo ábrele el camino y de paso dale una de tus últimas creaciones como agradecimiento bien eso quería yo pero vale no salgo hombre o sea rancio hombre ahí está oye esto voy a volver a abrir la forja al oeste de aquí seguro que algunos de mis productos te ayudan tu misión pero solo trabajo con oro no me traigas chatarra gracias vigilaré por si veo algún material de oro pero hay que decir que no me sirven las monedas o que un corazón más genial voy a mirarlo eso de la forja ¿dónde hay un tele por aquí? voy a mirarlo de la forja un momento a ver que vende primero porque además como hay joder ya empezamos ahora dejadlo es igual me van a quitar toda la vida ya otra vez ahí el teleport pero voy primero a la forja pero si pero si está abierto ¿no? pero es igual voy un momento aquí a ver aquí que podía comprar ahora con todo el dinero al que tengo vale si esta es la tonta y nada antes a ver ir por aquí a lo del molino pero no puedo a ver a ver que vendrían aquí guarda la partida y revuelve salud para volver a la acción hay que decir eso pero que solo lo tengo una vez o que a ver voy a comprarlo pero no te jode va en serio compro para que me den más salud solo he gastado 20 por esta mierda no tía pues que putado vale esto si me interesaba un revolución de arzalete que da suerte al portador en forma de munición mágica extra bien esto y ahora me tendré más equipar ¿no? perfecto pero no sé me lo he equipado ¿no? vale puede tener munición mágica más 25 ok pues no está mal no está mal atrás esto también está cerrado tío vale podemos volver que pesadilla tío las arañitas de los huevos a ver bien lo de la forja pues me ha matado pronto abriré dice sí pronto no sé cuándo de gracia venga vamos allá no quiero malgastar cosas tío a ver vamos a cambiarnos esto ah que no tengo que bien bien corazón repuesto vale pues mucha suerte no me está dando también os lo digo bueno valió la pena bajar ¿no? me han dado bastantes cositas si bien ahora ya no me queda nada al boomerang bueno al boomerang no es moco de pago estas cosas mientras lo tenga aquí no te creo es que de verdad tío qué mala suerte tengo joder mira con esto voy cogiendo cositas a ver ay cabrón tío he perdido el boomerang por el pajaraco este asqueroso tío me voy no tengo nada no tengo un me voy Me voy Volamos Ah, y te dice cómo matarlos Qué bueno Gracias por el consejo Toma ya Toma ya Hombre, bien Bueno, ya tengo algo Aquí no hay nada más Solo era para esto Por aquí podemos volver A ver Hombre, mira Sí, ahora sería bueno, quizá Comprar una poción No me iría mal Vale mucha pasta, la verdad es que Las pociones son una putada Pero bueno No creo que me haga falta Espero, vaya, a lo mejor ahora Un poco de bocazas Bien Aquí ha estado bien tirado ese Debería haber preparado Bueno, el rayo no está nada mal La verdad es que es de las cosas chetas Bien Oh, se me fue Bien Hostia, no te creo No sabía que pasaba eso No sabía que pasaba eso No sabía que si te quedabas demasiado rato Mierda A ver Vamos rápido Es que me ha pillado Es que me ha pillado desprevenido Mierda Qué mierdón Hostia Qué crueldad Ah, mira Qué bien No tengo boomerang No tengo boomerang No te creo No tengo el boomerang No tengo el boomerang Necesito boomerang Necesito boomerang Necesito un boomerang Hostia, qué bueno Punto de guardado Estoy bastante en la miseria También os lo digo ¿En serio? Oh, igual Hostia Qué bien, ¿no? Vale Muy bien Vale Adiós, pringao Mierda Me dio Vale Ni tan mal Hemos llegado ¿Volvería para el otro lado? Luego Curiosidad A ver ¿Tengo algún arma o algo? ¿Tengo algo? No tengo nada Pues sí, no tengo nada Mira, miras tú ¿Qué hago? Que no Sin fuego Pues por nada Muy bien Me gusta mucho El plataformeo De este juego De verdad Está muy interesante Aquí Mira Pero es que Si no tengo nada ¿Qué hago aquí? Que no tengo ¿Cómo puedo conseguir? ¿Cómo quieren que lo haga? Si no puedo Bueno Pues nada A lo mejor Tengo que cargarme A la araña A los cojones Vale Pues vamos a ver A lo mejor Aquí hay algo Para pararme ahí No te creo, loco Bueno Es igual Mira Ya Me queda aquí Hay que encender un fuego O algo ahí Porque veo que hay la antorcha Esta Voy a pararme ahí Vale Vale Tenemos el rayo McQueen Lo que pasa es que Tengo la duda ahora Yo creo que sí Que hay que hacerlo así Si el rayo estaba Claro que necesitaba El rayo Bueno Tengo el rayo Ya Justicia Cito cerdo Tío En serio Bien A ver Va Si lo hago bien Yo intentaré activarlo Ahí encima A ver Si Hemos abierto Esto Vale Está muy bien Pero Oh Espérate Bien Que podemos comprar Venga Tengo mi boomerang Vamos a comprar algo más O que Vamos a llenarnos Lo de esto Me da igual La verdad Uno si va No si acaso Vamos a guardar Voy a ver si puedo Estaría a saber si puedo Volver atrás Ahora Y a encender una antorcha Quiero ver Que pasa A ver Bien Sabía yo Que pasaría Algo así Bien Perfecto Tenía toda la pinta A ver Esta trufa De que es Tu magia Es mejor Lanzar más boomerangs A la vez Y recuperaros Todos Que bueno Dos Tenemos dos Ahora en vez de uno Me gustaría saber Si en el agua Que lo dudo Pero quiero probar Me gustaría saber Si puedo volver Atrás No Mira No está el barco Ya Que putadón Y es que ahí Me he dejado algo Tío Que putadón Ahora como subo ahí Ya no puedo ir Vamos a ver Que hay por aquí Otra vez Necesito un rayo Vale No Mierda Hostia Hay que hacerlo Antes de que caiga Lo veo Va en serio Tan Tan cabrones Son En este juego A ver Cuidado Bien Nada Perfecto Estábamos a full Y lo hemos aprovechado No podían Con nosotros Ahora Venga Aquí Me he tirado No A ver Que uso Pues me matan Hostia No, no Es que Espérate En serio Tío En serio Va en serio Este juego Es un poco El male También Para bromas Pues tendría que usarlas Pero Pero como pretende Que suba Desde aquí Que Se largan Que cabrones Tenía que Esconderme En el agua Me cago en Mira Por fin Encuentro algo Vale Pero Esto muy bien Pero no Antes A ver Y aquí Que hay Voy a guardar Esto te da corazones A ver Que dice este Abandonar a toda esperanza A los que no queréis Ser de buenas Por una pobre criatura Venenosa Quizás Debería Usar esto La poción Venga Y aquí Como estoy De estas cositas Quizás Si es claro Lo que más vale Tío Es lo mejor Venga Vamos Vamos a gastar Un poco más Es igual Venga A ver Que pasa aquí Siempre No se que No he oído No he entendido Como Eso es mentira No era de mentira No Bien Hostia Que cabrones Tío Vale Ahora Con rayo Ahora rayo Vale Rayo McQueen Ahí Ahí Estamos Por Nudo ¿Por dónde Saldrá Por aquí No Me ha engañado Me ha engañado Tío Me ha engañado Pero más que ahora ¿Qué hago? Pues casi la tenía Pero he fallado Si no baja aquí ¿Qué hago? Bien Ah Ya sé lo que voy a hacer Vale 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 Bien Me engañan Tío Hostia No te creo Loco Me ha quitado Estoy muerto Mierda Tío La tenía Si hubiera ido Mejor Aprovechando bien Las cosas Vale Y el rayo Hay que aprovecharlo Muy bien Ahora Vale Venga Vamos a por él Vale Ahora sí que Ya no voy a hacer La trampa ¿No? Es que tonto soy Tío Vale Cuidado No Venga Hay que aprovecharlos Bien Vale Y ahora tira este Vale Bien Lo tengo Bastante controlado Ya Bueno Pues no Lo acabo de cagar Tío Me ha engañado Me queda uno solo Pues me quedaba uno Me quedaba uno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para qué? Lleva Vale Va en serio Va en serio Me vuelve a vivir Amigo Buena por él ¿No? No puedo Sin rayo Ahí lo tengo Claro Tengo que hacer Que caiga encima De él De ello Vale A ver Vale Bueno No lo sé Tampoco Bien Es que bueno Buah Cuidado Bien Oh Cuidado Vale Vale Ahí Bien Vale Uy Cuidado Vale Bien Me he equivocado ¿Por qué? No Venga Venga Vamos a ir Lo tengo Desgraciado No Me he equivocado Como se ha ido De atrás Hostia Está complicado Este boss A ver No ha complicado Pero Joder Ya me entendéis Vale Bien Bien Es que el problema Es ese Vale Ya lo he entendido Me cago en la puta Estoy muerto Claro Claro Ahora he entendido Lo del rayo Ahora lo he entendido Lo he entendido Muy bien Ahora Hay que hacer Es que hay que combinar Muchas cosas A ver No Le he dado bien Si Cuando le doy el rayo Da la vuelta Entonces Cuando tengo que aprovechar También hacer el salto Es complicadito Solo me quedan dos Vale Vamos a intentarlo Se va a bajar Ahora sí Ahora te he dado Cabrón Ya te pillé el truco Pero No tendré suficiente Si no lo hago Bien 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 Por fin le pillé el truco Una muerte Asqueroso Madre de serpiente Pero está Está muy chulo El combate Muy muy guapo Muy chulo Muy bien hecho Muy original Estas tres fases Lo que pasa es que En el último momento Me faltaba entender Lo de Lo del rayo Vale Me han dado por fin Ese es el orbe No entiendo Sí que tenemos el orbe Ya El primer orbe Existe de verdad Buah Debería limpiarlo un poco más Antes de llevárselo A mi aufisto A ver ¿Qué cojones? Sangre fría Encuentra el orbe Pa 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 Has transformado en serpiente ¿Cómo lo has hecho? Vale Eso explica Lo que ha crecido todo Si solo he tocado el orbe ¿Y si lo tocas otra vez? Sigue sin ser tu forma natural Pero seguro que te resulta útil Hablemos con mi aufisto Probablemente Ya haya localizado otro orbe Iré por delante Para hacer correr la voz Lo último que queremos Es que un aldeano Se asuste Y te corte La escamosa cabeza Ok Bueno pues mira Tenemos el orbe Y lo que hace Es que me convierte Serpiente Y ahora Y ahora me imagino Que lo que puedo hacer Es trepar ¿No? Vale Perfecto Puede escupir veneno Con i Y subir paredes Al musgo reptando Ya que bueno Vale Hostia interesante Vaya venenazo Mira que bien Cueva de cristal Aldea de lupia Anda mira Que bueno Sirve para meternos Por estos agujeritos Vale cojonudo Bien Mira veis Por aquí Nos podemos meter Claro Y con la serpiente Si que podemos Reptar Bonudo Pues hemos llegado No solemos ver Al rey leonidas Por aquí Normalmente Miaufisto Representa A la familia real En la aldea Seguro que Su majestad Encuentra el modo De romper la maldición Pronto Vale Pues hemos llegado A la aldea Vamos a buscar A Miaufisto Y a ver Que nos dice Porque con este orbe Ahora veo estos huecos Que también los he visto En otras zonas Y que nos puede ser Muy útil Así que nada Investigaré un poquito Y a ver hacia Hacia donde hemos de seguir Ahora Así que nada Nos vemos muy pronto Y adiós Hacia donde se puede ser 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 Gracias por ver el video.